¿Cómo generar confianza con tu conejito? Siéntete en el piso para jugar con él o darle de comer. Deja que te huela y lama, es símbolo de cariño. Acarícialo, ellos son muy amorosos y les gusta estar mimados. Recuerda ser paciente, puede tomar poco o mucho tiempo crear un vínculo con tu conejito. ¡Suerte!